Mi banco de escuela Me siento ya grande porque tú me quieres Y yo te amo tan, 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 tan tanto a ti Y mis compañeras están envidiosas Porque ya no quieres mirarlas Al ir a mi casa y me acompañar Soy feliz, solitos los dos El nombre que lleva mi banco de escuela Lo llevo muy bien dentro de, dentro de, dentro del corazón Mi banco de escuela Mi banco de escuela Ya tiene tu nombre Porque eres mi único, 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 único amor Me siento ya grande porque tú me quieres Y yo te amo tan, 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 tan tanto a ti Y mis compañeras están envidiosas Porque ya no quieres mirarlas Al ir a mi casa y me acompañar Estoy feliz, solitos los dos El nombre que lleva mi banco de escuela Lo llevo muy bien dentro de, dentro de, dentro del corazón Lo llevo muy bien dentro de, dentro de, dentro del corazón Lo llevo muy bien dentro de, dentro de, dentro del corazón